Mira como lo mueve, mueve, echa pa' atrás que no está gente y a nadie le debe, ese culo no está buscando a nadie que la cele, está loquita y pide más sustancia que la eleve. Dispila con la pupila, se me dio algo a la boquita, ya, ya, no he chamaquita, que de perra es mi amigad. Pelo, mani, cara, rica. Pelo, mani, cara. Pelo, mani, cara, rica. Pelo, mani, cara, rica. Mira como lo mueve, mueve, echa pa' atrás que no está gente y a nadie le debe, ese culo no está buscando a nadie que la cele, está loquita y pide más sustancia que la eleve. Dispila con la pupila, se me dio algo a la boquita, ya, ya, no he chamaquita, que de perra es mi amigad. Pelo, mani, cara, rica. 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 Gracias.